Tenemos programado que va a ser en la primera semana del mes de septiembre, el informe que da el Congreso. Nosotros el informe personal lo vamos a estar realizando como lo hemos hecho los dos primeros años. Vamos a estar visitando nuestras comunidades, vamos a hacer alrededor de unas 9, 10 asambleas comunitarias para informarles a nuestro distrito. Somos 12 municipios, trataremos de cubrir lo máximo, pero aproximadamente 9, 10 municipios estaremos visitando para el tema del informe legislativo personal. Y los demás compañeros ya lo están programando porque iniciaron a partir del día 10 de julio, terminaría el 10 de agosto. ¿Cuánto se le está destinando? Alrededor de 180 mil pesos para que puedan realizar sus informes.